Las técnicas de dielectroforesis y electrorotación constituyen en conjunto una de las aplicaciones del bioelectromagnetismo que mayor impacto social tienen hoy en día. El objetivo de base consiste en estudiar las propiedades eléctricas de las partículas, así como controlar su movimiento. Para entender la dielectroforesis veamos primero un ejemplo sencillo en el que calcularemos el campo entre dos láminas conductoras plano-paralelas. Fijemos una distancia de 100 micras entre ambas láminas y apliquemos una diferencia potencial de 10 voltios. El campo eléctrico que nos va a salir en este caso es uniforme, va a ser simplemente el cociente entre el voltaje y la distancia entre las láminas. Es un ejemplo sencillo, pero por desgracia con esto no tenemos suficiente para hacer dielectroforesis. Insertemos ahora una esfera conductora entre las placas y apliquemos un potencial a la esfera que va a ser igual al potencial que tenemos en la placa derecha. Una vez más queremos calcular el campo eléctrico. Esta vez las cosas son más complicadas y tenemos que recurrir a técnicas numéricas. Haciendo una simulación nos encontraremos con que esta vez habrá una distribución de campo no uniforme entre las placas. Podemos identificar dos tipos de regiones. Tenemos zonas en las cuales el campo es bastante uniforme a nivel local. Si calculásemos en estas zonas el gradiente del módulo del campo al cuadrado, nos encontraríamos con una situación similar a la del caso anterior. Para hacer dielectroforesis en general nos van a interesar aquellas zonas en las que este gradiente sea lo más elevado posible. Pronto veremos por qué. Vamos a complicar ahora las cosas un poco más. Vamos a insertar una esfera dielectrica entre nuestras placas y la colocaremos en la zona en la que tenemos un gradiente de campo. En este caso supondremos que la esfera tiene una permitividad más alta que la existente en el medio que separa las placas. Al hacer la simulación observaremos que el campo se distorsiona en la zona en donde hemos colocado la esfera. En estas circunstancias la esfera sufrirá una determinada fuerza que nos permitirá desplazarla. Hagamos ahora una simulación en la que intercambiamos las permitividades de tal manera que esta vez la permitividad del medio supera a la de la esfera. Y nuevamente aparecerá una fuerza que moverá a la esfera. Ambas situaciones nos van a interesar. La dielectroforesis se produce cuando una partícula está sometida a la acción de un campo eléctrico no uniforme. Este método puede aplicarse por supuesto a partículas cargadas, pero también se puede hacer dielectroforesis con partículas neutras siempre y cuando respondan al campo y puedan polarizarse. Podemos polarizar dielectricos, pero también podríamos polarizar conductores. Podemos polarizar biomoléculas y por supuesto también podemos polarizar cualquier tipo de célula. La fuerza dielectroforetica que experimenta una partícula dieléctrica esférica con un radio R es proporcional a este radio elevado al cubo y también al gradiente del módulo del campo eléctrico al cuadrado. Es por ello que nos interesan en general zonas en donde haya variaciones elevadas del módulo del campo a nivel local. La fuerza dielectroforetica va a ser además proporcional al llamado factor de Clausius-Mossotti, el cual depende de las permitividades del medio y de la esfera. Dado que en la práctica todas las permitividades van a depender de la frecuencia, si utilizamos campos alternos podremos observar respuestas dielectroforeticas distintas dependiendo de la frecuencia que utilicemos en nuestro generador. Esta dependencia es útil en muchas aplicaciones porque amplía las posibilidades de encontrar diferencias entre partículas. Podemos identificar dos tipos básicos de dielectroforesis. Si la permitividad de la partícula es mayor que la del medio, la partícula tenderá a moverse hacia la dirección en la que el módulo del campo aumente. Es la situación que conocemos con el nombre de dielectroforesis positiva. Por supuesto, la situación opuesta es lo que llamamos dielectroforesis negativa. En la práctica y dependiendo del tipo de aplicación que nos interese, podremos encontrarnos con electrodos de múltiples geometrías en las cuales se pueden aplicar distintas fases para aumentar aún más las posibilidades de controlar el movimiento de nuestras partículas. Íntimamente ligada a la dielectroforesis, nos encontramos con las técnicas de electrorotación. Esta figura, que he extraído de un artículo científico, muestra cómo son los electrodos de un sistema de electrorotación. En este caso, es posible conseguir rotaciones de una partícula en los tres ejes a base de controlar los desfases en los voltajes que aplicamos a cada electrodo. Hoy en día, es posible encontrar en el mercado numerosos equipos que utilizan la dielectroforesis para realizar funciones muy diversas de aislamiento y control de moléculas y, sobre todo, células. A modo de ejemplo, podemos citar el de Parrae Plus, de Menarini Silicon Biosystems, que utiliza la dielectroforesis para la detección de células raras en múltiples tipos de muestras. Asimismo, la empresa Precision for Medicine también comercializa un equipo de dielectroforesis para realizar la detección con muy alta sensibilidad de células de tumores cancerígenos en muestras de sangre y sistemas linfáticos. También puede utilizarse este mismo equipo para detectar células madre y algunos tipos de células del sistema inmunitario que son difíciles de identificar. Por su parte, las empresas de Pareitor y Deptec también tienen equipos de dielectroforesis para aplicaciones de diferenciación de células madre, detección de células de tejidos cancerígenos y estudios de muerte celular programada. En ocasiones, nos podemos encontrar con equipos que combinan la dielectroforesis con otras técnicas como la bioimpedancia. En este caso, la función a realizar consiste en la detección de algunos tipos de bacterias. La empresa Shimatsu comercializa un equipo para la identificación de nanopartículas con tamaños inferiores a 10 nanómetros. Para ello, utiliza una técnica en la que combina la dielectroforesis con la difracción óptica. Biological Dynamics desarrolla un laboratorio en chip con funciones de dielectroforesis para detectar y filtrar partículas y macromoléculas en fluidos complejos que albergan distintos tipos de células y orgánulos, como es el caso de la sangre. Realmente vale la pena conocer la dielectroforesis. Es bien sabido que el mercado mundial de las técnicas de aislamiento celular ha experimentado ya un desarrollo muy significativo en los últimos años y a este crecimiento han contribuido muy significativamente las técnicas de dielectroforesis que son ampliamente utilizadas en los sectores de biotecnología y farmacia. Y las expectativas de crecimiento para los próximos años son también muy prometedoras tal y como acreditan algunos estudios de empresas de análisis de mercados.